Participar en dinámicas donde de algún modo vas a contribuir a amueblar la sociedad que te rodea para intentar ser más competitivo, pues es muy estimulante. Tiene que ser participantes que vengan del mundo de la empresa, del mundo del conocimiento, del mundo de la administración y también del mundo de la ciudadanía. Ver una misma historia desde diferentes puntos de vista es lo que te permite identificar lo que es importante de lo que no. Abrirte a otras necesidades, a otra descripción de lo que tú ya conoces, pero solo desde tu trinconcito del mundo. La mente es como un paracaíza, solo funciona cuando se abre. La metodología se basa en el descubrimiento emprendedor, que consiste básicamente en unir en un único espacio a diferentes personas, participantes de diferentes ámbitos, haciendo equipos multidisciplinares que toquen diferentes áreas o temáticas de especialización. Aunque hagamos equipos por temáticas, sí que tienen la posibilidad de cada grupo, cada participante, compartir sus impresiones con otros grupos. Con lo cual eso lo que consigue es una polinización del conocimiento, que es un poco la clave de esta metodología. Generalmente no tienes la oportunidad de hablar con gente con una experiencia, con un background tan diverso. Sales de tu círculo habitual de trabajo y es súper interesante escuchar los puntos de vista de otras personas y cuál es el enfoque que tienen para un problema que es común para todos. En la medida en que podamos alinear al sector empresarial, al sector académico, con también los ciudadanos que tienen mucho que decir sobre su bienestar, en la medida en que creemos foros de encuentro, la administración podrá promover ese tipo de actividades, financiar ese tipo de actividades y a un medio-largo plazo llegaremos a unos objetivos que nos habremos marcado. Para nosotros es un orgullo haber sido elegido por la Dirección General de Innovación porque demuestra la confianza que sigue depositando desde hace ya varios años el gobierno de Cantabria en CISE en cuanto a líneas de trabajo de cara a potenciar la innovación y la competitividad de las empresas en Cantabria. No lo dudes, haz tiempo, haz un hueco, vente y comparte, que ganamos todos.